Usted sabe que no se andan buscando su pomerina Está bien, chequeame, chequeame Oye, el preso te voy a dar Se me dice que no estás preso y no hay que hablar Dame 10 Muevete, me voy una vez Muevete, me voy una vez No, 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 dame 10 si no me he montado Muevete, huye, muevete, te voy a dar por cuando llegue Ayuda, ayuda, ayuda Chalo, 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 chalo Chalo, chalo, chalo Chalo, chalo, chalo Buenas tardes mi gente de Guasapo Noticias y Más Al parecer El aumento que le hizo El presidente a los policías Recientemente Cobrando 29 mil y pico de pesos 38 mil Y 42 mil pesos Parece que no le da Para mantener a su familia Venimos con Un videito picante picante Donde se ve Un cobro Supuestamente de peaje En la zona azul Ahí observamos A alguien diciendo Que montó uno Valgasoy Será ilegales haitianos Que están cruzando Por la zona azul Bueno, los policías están haciendo su diligencia Y luego dicen Los voy a someter Sería por el soborno Que le están haciendo Observen ahí Sí Ustedes tienen que ayudar a uno Cuatro Cuatro Hoy Acabas Por lo menos Cuatro No, no, no No, no, no Ayúdeme No, no Pargasoy 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 ¿Cuánto hay? ¿Cuánto? Vamos Vamos Es mala que estoy Se me fueron los cuartos Dichoso Ustedes que encontraran eso salimos para allá esta bien? yo lo voy a someter vamo 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 Yo lo voy a someter Está bien, está bien, yo lo voy a someter Vamos